Dime por qué yo en las nubes voy, dime por qué yo soy tan feliz, abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito dime tú, que sonidos son los que oigo yo, abuelito dime tú, por qué llovió, por qué llovió y el sol se ocultó y la luna ya salió, Dime por qué yo en el aire voy, dime por qué yo soy tan feliz, abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Gracias Cheyán, Naomi dijo, provecho, gracias Naomi, gracias, gracias, gracias a todos los que están ahí, ¿verdad? ¿Qué vale punta? Dijo, bueno dijo Rosa la Manguera, saludito desde Tepescoloyo, dijo, Tepescoloyo, dijo. Tepescoloyo, ajá, no, ya conoces ahí, Tepescoloyo es un lugar muy famoso. Yo he escuchado oye desde pequeño, pero no. Tepescoloyo, vamos a ver, cantate la de Candy, Cheyán. ¿La de Candy? Sí. Si me buscas tú a mí, mejor es encontrar, me buscas a mí, vivir, ese es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar, un mundo de alegría sin igual. Ven junto a mí, a tu amiga Candy, si te sientes solo, recurre a mí, yo estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegraré, sabes que una amiga tendrás, búscame, sígueme, háblame de Candy, buscame aventuras sonríeles, canta con Candy. Eso, Cheyán, hasta con bailarines a la par. Eso, bárbaro. Bárbaro. Yanet dijo, yo también dijo Te quiero, dijo, y ya te quiero conocer Bueno, saluditos Naomi dijo, son las canciones Que Ha tenido más fama Chayán Y nos gusta mucho Dice, ya ves Naomi, ya ves, ya ves Chayán, que bárbaro Excelente Cantales un mixer, así como le han cantado Bravo Chayán, dice Bravo, cantales un mixer De todas, que lleven de todos De todos los pedacitos que te podan de las canciones De todas las canciones Que te podan un pedacito, dale Eso, con todos los instrumentos Lulia Bacú El radio está tocando tu canción El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana pues estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor Marilla es mi amor Marilla es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Escribiendo tu vida y la vida en un sucio papel de la calle De coraje y de rabia y de rabia lloraba Y pensaba en qué forma matarle Allá en la mesa del rincón Yo voy a sugerir Yo voy a sugerir que manden la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor Que nadie sepa que le he llorado a ella La tuve a ella, tuve a otro Y nadie sepa que le he llorado a ella De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No deben de saberlo Cuando me vine de mi tierra El Salvador Con intención de llegar a Estados Unidos Sabría que necesitaría más que valor Sabía que a lo mejor quedaba en el camino Yo la maté Y soy el abogado De ese crimen Pues sé que si hay justicia todavía Enseguida me la harán La libertad Yo la maté Y puedo asegurar Que mi delito Es solamente una ilusión Y la inocencia Y alguien que defiende Su vida y su hogar Cuando me vine de mi tierra El Salvador La intención de llegar a Estados Unidos Sabría que necesitaría más que valor Sabría que a lo mejor quedaba en el camino Ya está cerrada Ya está cerrada Con tres candados Y espero que seas feliz No es tu vida No es tu vida Es perdida El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa No renunciar No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tu boca Ni a tus besos Ni a tu sonrisa Ni al toque de tus manos Ni a esos besos Con los que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré No renunciaré Dígame usted Señor juez ¿Qué haría si encontrara a su mujer En brazos de un hombre y un canalla Que destruye su familia y su hogar? Yo la maté Y soy el abogado de este crimen Pues sé que si hay justicia todavía Enseguida me harán la libertad No sé cómo sufren más Y amándote olvidar Que amargo es amar sincera Sentirse atado a los recuerdos de un pasado Decirte quiero, decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Pero llenas de esperanza Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ayer cuando te vi Te quise saludar Pero tú no me miraste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Y le quise hablar Y le quise hablar Ella me contestó Y me dijo Que otra vez será Que otra vez será Viendo el amanecer De un nuevo día Te vas amor Si así lo quieres ¿A qué voy a hacer? Tu humanidad No me deja entender La pobreza Te sabe querer A un poemio Ya sin fe Con los nervios destrozados Y llorando sin remedio Con un loco atormentado Por la ingrata Que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que la compañera dice Ya está bueno De licor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario La recuerda Mucho más tu corazón Una noche Como un loco Mordió la copa de vino Por la ingrata Viendo el riesgo Ya y yo loco Por mi amor Loco Yo loco Tiene.. Si tú te vas viéndolo bien, descansaré, si tú te vas viéndolo bien, descansaré, debo saber si en verdad en algún lado estás, voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás, solo el amor que tú me das, me ayudará. ¿Está la gran zonbilla, pero ustedes dónde están? Ain't no rush, menos hurry, tiene no rush on my head, no rush on my skin, flame, you will make me hate, no rush, tiene no hurry, oh, hey. Gino, flares y nubuelos, finbo, tiros hombros, turmín, tiros hombros, en que los flores tienen navioce. Se está cerrada con tres candados y le marcharon a la puerta negra, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Los que quieren dinero pueden dejarlo también. ¿Quieren dinero? Seguí cantando ya otra mano. Y yo te regalaba todo, todo lo que me pedías, sin embargo hoy me reclamas y te daba hasta mi vida. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que dan doloros a mi vivir. Me gustas tanto y me enloqueces y no lo puedo ya ocultar. Te vas amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no me deja entender, que es la pobreza que sabe querer. Escultor Medina, alza tus manos hacia Dios, escucha tu voz. Saluditos, Alicia Berribera. 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 Saluditos, Alicia Berribera.